hola a todos como están bienvenidos a casi familia tv les saluda su amiga reina hoy vamos a estar preparando estas clásicas banderías de salchichas es más fácil de lo que te imaginas pues este típico snack de feria lo puedes preparar en casa para la familia también son perfectas para tus fiestas o negocio por económicas y rápidas de preparar así que sin más que decir comenzamos para esta receta les voy a mencionar los ingredientes que vamos a usar bueno aquí tengo algunos vamos a estar usando una taza de harina de trigo todo uso una taza de maicena yo estoy usando de esta marca es harina de maíz bueno ustedes pueden utilizar cualquier tipo de marca que consigan vamos a estar usando sazón con azafrán pero si ustedes no lo pueden conseguir lo pueden omitir o también le pueden agregar otro tipo de sazón aquí tengo media cucharada de bicarbonato media cucharada de ajo molido un cuarto de cucharada de pimienta molida blanca una cucharada de polvo para hornear un huevo sal al gusto y aquí tengo una taza de leche bueno el principal ingrediente que vamos a estar usando es salchicha yo aquí tengo un paquete grande voy a estar usando de la marca food estos son de pavo puede ser de pollo o la que más les guste vamos a usar aceite y palitos estos son palitos de brocheta pueden usar el palito que consigan es bueno yo aquí conseguí estas así que vamos a preparar ahora nuestra mezcla para preparar estas banderías de salchichas súper deliciosas vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes secos aquí tenemos el bicarbonato el polvo para hornear el ajo molido la pimienta aquí le vamos a poner sal esto es al gusto y vamos a mezclarlo vamos a estar preparando aquí nuestra mezcla para bañar las salchichas esto es súper sencillo y a los niños les encanta y ahorita que tenemos a los niños en casita pues los invito a que lo preparen vamos a agregar el huevo vamos a mezclar y vamos a agregar la leche vamos a seguir mezclando hasta que todo se incorpore que no quede nada de grumitos esta es una receta súper sencilla muy fácil de prepararlo y es muy rápido y como les decía pues a los niños les encanta y ahorita que los tenemos en casita pues hay que ver que cocinar para ellos se me estaba olvidando agregar el sazón con azafrán pero de esto le vamos a poner media cucharadita miren y vamos a mezclarlo muy bien esto es para darle color y sabor miren nuestra mezcla y a cambio de color bueno aquí ya tenemos lista nuestra mezcla miren ya está más densa y así es como lo vamos a necesitar aquí ya tengo las salchichas nuestra mezcla ya está listo y bueno aquí tengo los palillos son de brochetas pero como están muy largos yo los corte bueno lo que vamos a hacer ahora es insertar el palillo aquí en la salchicha vamos a tratar de que pase en medio y hasta que tope aquí en esta punta de esta manera miren vamos a hacer todas nuestras salchichas vamos a insertarle el palillo poco a poco vamos a necesitar un vaso profundo así como este miren para colocar nuestra mezcla y así va a ser mucho más fácil de bañar las salchichas de esta manera pues nos vamos a batallar para bañarlas muy bien miren aquí ya tengo nuestra mezcla lo que vamos a hacer es bañar nuestra salchicha de esta manera yo aquí nada más les estoy enseñando como lo vamos a hacer tiene que estar súper súper bañadito bien envuelto con nuestra mezcla miren así y después escurrimos el exceso y es así como lo vamos a hacer pero antes pues vamos a calentar el aceite y en una cazuela grande pues vamos a cocinar estas banderillas de salchicha voy a prender la estufa a fuego medio alto y vamos a agregar el aceite vamos a estar usando mucho aceite para cocinar estas banderillas cuando el aceite ya esté caliente vamos a bajar la estufa a fuego medio para que nuestras banderillas se cocinen muy bien y no se nos vayan a quemar bueno vamos a colocar el primero vamos a colocar otro vamos a darle vuelta para que se cocinen muy bien por ambos lados por si el caso si algún ingrediente se me haya olvidado se los recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información así que por favor pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista de los ingredientes ahí completamente todo ahí se los voy a dejar por escrito así que por favor pasen y chequen la cajita esta receta es muy sencilla miren muy fácil de prepararnos y por aquí ya tengo un plato con papel absorbente o servilleta para ir colocando nuestras banderillas cuando ya estén listas y pues ahí se van a escurrir muy bien vamos a retirar esta que ya está lista miren quedaron bien bien deliciosas miren aquí está otra bueno vamos a continuar bueno vamos a seguir cocinando estas deliciosas banderillas si es la primera vez que nos estás viendo te invito a que te suscribas a nuestro canal no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta exquisita deliciosa y fácil como estas banderillas que estamos haciendo anímate a prepararla para tu familia o también lo puedes hacer para venta haz tu propio negocio desde casa con estas recetas súper sencillas y económicas ya tenemos listas nuestras banderillas de salchicha como pudieron ver es súper sencillo y esto lo puedes ahora sí que disfrutar con ranch aquí pueden usar lo que gusten ya sea una salsa picosita salsa dulce bueno aquí tenemos ranch y también tenemos miel con mostaza este está súper rico o también pueden usar salsa ketchup este es una salsa dulce bueno ahí ya tenemos nuestros aderezos con lo que podemos disfrutar estas deliciosas banderillas bueno ahora no nos queda de otra que disfrutar de estas ricas banderillas de salchichas con el aderezo mmm es una delicia comenta que aderezo te gusta más para degustar estas banderillas quedaron deliciosas muy muy ricas ahora mi gente pon manos a la obra y a prepararlas para que también ustedes puedan disfrutar de esta receta tan sencilla fácil y rápido saludos a todos y reciban un fuerte abrazo a la distancia muchas gracias por ver mis videos les agradezco a todo el tiempo que se toman para comentar deja sus like y todo así que mi gente bella dios me los bendiga y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima